Bueno, todo lo que se ha vivido esta mañana es realmente emocionante, pero también fundamentalmente es de una proyección internacional para Miami, para la ciudad de Doral, que precisamente estamos en su reunión a través de las instalaciones del Miami Free Zone. Estamos con la autoridad máxima política de la ciudad. Luigi Boria, ¿qué sensaciones se viven en un día como este, Luigi? Bueno, básicamente es muy importante destacar que Doral es el corazón del condado, es el corazón del Estado y el corazón de los Estados Unidos y va a ser el corazón del mundo. Ya vemos cómo esta gente participando de Polonia, con industrias que vienen de ese gran país a visitarnos y a establecer sus negocios aquí en esta ciudad, están marcando la diferencia y van a mostrar la verdadera cara de esta ciudad que definitivamente está creciendo, está desarrollándose y donde los empresarios son bienvenidos y por supuesto todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las nuevas viviendas y con una armonía de todo lo que se está realizando tanto en el mundo de los negocios industriales como también en el campo de la vivienda. Esta es una ciudad para vivir, trabajar y también disfrutar, porque tenemos todas las condiciones para que esto sea de esa manera. Luigi, todos los periodistas nos juntamos de tanto en tanto, analizamos lo que está pasando en Doral, todos nos sorprendemos. Queremos encontrar las razones, las razones son muchas por supuesto, pero una puede ser el pulso político. Bueno, definitivamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo político, cómo nosotros nos comportamos y extraoficialmente tratamos de promover nuestra ciudad es lo que hace la diferencia y si nosotros podemos contagiar, dicho sea de paso la palabra en el buen sentido, definitivamente otras personas van a sentir lo que nosotros sentimos y la identidad es muy importante, sobre todo la identidad comunitaria que es la que tenemos aquí en nuestra ciudad. Y en el estudio armónico que nosotros estamos desarrollando, no solamente que sea un área dedicada a la industria, sino también que tenga buenas escuelas, que tenga buenos parques, que tenga un ambiente comunitario. Y de eso se trata y la gente lo está notando y eso es lo que está haciendo la diferencia. Sí, lo que está sucediendo en el mundo económico de Doral también sucede en otras áreas, en el deportivo y en el cultural fundamentalmente. Bueno, déjame decirte, ya incluso no solamente con los parques que ya se han establecido que se van a hacer de parte de nuestra ciudad, sino ya se está hablando también de ocho canchas de fútbol aquí en la ciudad, de las cuales dos de ellas van a tener más de seis mil espectadores. Y esto, con las condiciones establecidas incluso por la FIFA, definitivamente esto es un paso más a lo que es el mundo deportivo, al cual tú eres muy conocido. Entonces realmente ya es el que a ti te gusta. Así que definitivamente Doral es la visión del futuro en todas las áreas, tanto económicas como culturales y deportivas. Muchas gracias Luigi, muy amable. Gracias a ti. Gracias.